¿Qué es el fútbol? Recuérdenme, uno solo, uno solo de los que han llegado naturalizados a la selección, que haya triunfado, que haya funcionado. Si ya meten en la conversación a Ormeño, por lo que ha hecho en el último año, un año en su carrera. Porque tienes tiempo para formarlos, tienes tiempo para formarlos. Si lleva cinco haciendo goles y siendo campeón de todo con Rayados, merece una oportunidad. Gracias por ver el video.